... ¿Cómo andan Martín? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. ¿Vamos a pescar un rato? Dale, vamos un rato a la costalera a ver qué pasa. Nubladito el día. Sí. Tuvo unos días con subestadas así que... ... debe estar medio alto. Llegamos a esta parte... ...antes de llegar al puente... ...está todo lleno de gente para allá. De cualquier lado también el único lugar libre. No sé si hay engancha acá Martín, pero... No queda otra que probar. Vamos a probar con masa primero. Masa y triple, los dos iguales. Cortito nomás. Ahí trajimos la bolsita de maíz que llevamos el otro día a la isla Caballo. Está podrido y brotado. Ya que lo tenía ahí en la mochila, un olorcito bárbaro tenía. Vamos a traerlo. Tiramos acá, tenemos las cañas para ese lado. Va a correr. Y esperamos que se quede por ahí. Está lindo el día Martín. Nubladito. Sí, está lindo el agua. El agua... ...bastante limpia para lo que es acá. Boguita Martín. Ahí estamos la primera. Quince minutos hace que llegamos. Hoy vinimos a ver si podíamos sacar alguna para hacer a la parrilla. Confío en vos Martín que sale. ¿Eh? Hasta con los dientes la vas a sacar para afuera. Esta es la primera boguita. Vamos a boguita. Muy linda. Vamos a soltarla. Chiquita, ¿no? Pues sí, la hacemos a la parrilla. Como quieras. ¿Vos la querés comer o la dejamos? Vamos a dejarla. Vale. Hoy... Hoy si sale más chica la alargamos, pero... Vinimos... ...especialmente para... ...para preparar algo a la parrilla, Martín. En la noche. Vale. Sí, capaz vamos a unos bares fritos que... ...que tenemos la otra vez que hicimos... ...ahí en la isla, así que... ...lo vamos a hacer esta noche. Vamos a hacer completo. El otro día se salvaron las taruchas. Hermosas taruchas sacamos, Martín. Sí, gracias. Ahí en el río Orico. ¿Dónde está? ¿En la orilla se te prendió? Sí. Hermosa tarucha. ¿Vení para acá, Milagro? Sí. Hermosa tarucha, la verdad. Hermosa tarucha, la verdad. Es complicado para hojar. Fruta tarucha. Como saca línea, mirá, mirá. Qué hermoso. Qué hermoso. La verdad, Martín. La hermosa tarucha. Una bestia. Tarucha está de dos kilos y medio. Así que... ...hoy tocó el turno de comer algo. No, 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 no. La boya perdida. Ya, Martín, ¿cómo estás parida allá al frente de la isla? Está lindo, me caí. Hermoso, porque no anda nadie. No me gusta acá donde hay gente. Es más feo, ¿no? Sí. Mejor lugar metido en el medio de la isla donde nadie te moleste. Todo virgen, terreno para vos solo. Espectacular. ¿La clavaste? ¿Cómo estaba tiraneando esa boguita? ¡Ay, sí! ¡Se prendió! ¡Ja, ja! Cruzada con dorado. Ah, que está apurada. ¿La vas a disfrutar un rato, Martín? Sí, pero... Se fue. ¿Se salió? Ah, ahí viene. Se cruzó con mi línea. Ahora lo saco. Ah, ahí viene. Se cruzó con mi línea. Qué linda boguita. No, no, no. Es una boguita. Era chiquita. Floja la pesca ahora, Martín. Sí, se cortó el pique. Ya se está... Se está poniendo oscuro. Viene una tormentita acá. Por acá atrás. Ya se largó a llover. Estaba mirando por el teléfono y se vio una tormenta linda. Así que... Martín, vamos a juntar todo y rasgar porque... 15 minutos le doy. Y no vemos nada. Martín, ¿nos corrió el agua? Sí. Pero vamos a hacernos una fritanja. Era lo que teníamos. La teléfono a la isla. Los patí y los porteños. Vamos a trazarlos para hacer la frita. Y la boguita también. Ya, nada de parrilla. Vamos a hacer todo frito. Che, Martín. ¿Sos profesional en esto? ¿Te cortás pescado? Estamos cortándola en poste. No se salvó esta boguita, Martín. Siempre largamos todo, pero... No, había que traer a la boguita esa. Fuimos derechitos, sacé una boga, pasé la parrilla, pero... Va a terminar frita. Toda la jita que piqué estaba en la madre. Jajaja. Hay que hacer las tortas fritas en la isla, Martín. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Estaba ahí hablando con Martín y... La próxima... Urgente porque... Pica el hambre ahí a la costa del río. Y de la mañana está bravo. Martín, la bondiola que te hiciste es muy buena. Muy buena. ¿La verdad? Y los pescados estos no quiero ni imaginarme lo que van a salir. ¿Qué se te perdió, Martín? Rigoberto. No, no, Rigoberto. Salviente por ahí, no sé qué. Ahora se lo mostramos al río. ¿Se lo encuentra? ¡Ja! No, tiene una pinta esto. A la boguita. No. ¡Ja! ¡Rigo! Se enoja igual que Pancho. Está peludito, Rigo. Es una plata. Qué chiquitito que está. No lo vio. Vamos a juntar la carnada. Vamos a juntar la gana. Vamos a juntar la gana. No lo vio. ¿Estamos listos Gaby? Estamos listos señor. Gaby, hace mucho no te pusiste a pescar anguillas o rana. Vamos a ir recorriendo toda esta zanja primero. a ver que podemos ver, el vinito Gaby dice que encontramos el lugar de las ranas, es acá, están los ranones cantando hace, para el que no conoce el tema es encontrarlo, ahí sería lindo meterse en pata ahora es cuando piso, y me voy hasta... tiene una pinta que retrofunde no, 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 no y Gaby complicado, nunca que hacer ranas así con la mano y la única que, entre comillas, estuve cerca fue ahí, pero no se puede y aquellas ni las vi, y te corré y arrancan a cantar pero mirá esa facha, Gabriel, pura espalda está Luciano, ¿qué armaste acá para ir a buscar las anguillas? y acá hay algo improvisado, pero vamos a ver qué sale ¿lo armaste hoy? sí, hace un ratito lo terminé qué espectáculo que quedó eso vamos a probarlo vamos a probarlo lástima que está lloviendo y el agua está marrón, pero esperemos a ver alguno igual sí, algo vamos aquí te voy a probarlo venga, 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 cerca aca cerca, venga va por aca ahí está, ahí está la verdad que ves, esa El tema es que el anzuelo este es re grande Y salió la primera Pará que traigo el balde, Gabi Traen un trapo para agarrar la anguilla la próxima Anguilla 15, Martín 0 Ahí está, chau Me limpia el agua por acá No, no, ¿qué es el pescado? Mal Pero es muy grande, ¿no? Bueno, vamos cambiando la ubicación por acá Sale sola esa ¿Qué es el ranón ese? Está desnutrido el ranón Uy, tamás, la cúpula, ¿qué pasa? Desnutrida está la rana Nos acompañan a las aventuras de caza y pesca Y Martín, ¿desilusionado con la pesca? Está negra el agua Porque llovió Así que no se ve nada Una vez vengo Seguimos que el acre Está largo Deja Bueno gente, por acá vamos dejando el video Esta anguilla justo la había visto Y se nos escondió Muy complicado porque había llovido El agua estaba prácticamente marrón Y si no estaban afuera las anguillas No las podíamos ver Vimos tres Dos escotianos cuando la alumbramos Y una la pudimos sacar Pero ahora en la semana Si el video es apoyado Vamos a hacerle la revancha